¿Qué es una hemorragia retiniana? Una hemorragia retiniana es el término médico dado cuando la retina del ojo comienza a sangrar debido a la ruptura de los vasos sanguíneos. La retina es la parte del ojo, que es sensible a la luz y se encuentra en la parte posterior del ojo. Puede haber varias causas potenciales de una hemorragia retiniana, como traumatismo físico repentino, diabetes o presión arterial alta. Los síntomas pueden incluir visión nublada u otros tipos de discapacidad visual, dependiendo de la gravedad de la lesión. El tratamiento generalmente tiene como objetivo diagnosticar y tratar la causa original del sangrado, aunque con frecuencia se requiere cirugía. El trauma físico es una causa común de hemorragia retiniana. Este trauma generalmente es el resultado de una lesión repentina en la cabeza, como la que puede ocurrir en un accidente automovilístico o como resultado de un abuso físico. La hemorragia retiniana es particularmente común en los niños como un signo de síndrome del bebé sacudido. A menudo hay otros tipos de lesiones en la cabeza cuando el sangrado es el resultado de un trauma. Algunas lesiones adicionales pueden incluir fracturas de cráneo o daño cerebral. La diabetes puede llevar a una afección conocida como retinopatía diabética, que puede causar una hemorragia retiniana. La retinopatía diabética causa daño a los vasos sanguíneos del ojo, lo que a menudo conduce a vasos sanguíneos bloqueados o inflamados, que son propensos a sangrar. A menudo no hay síntomas notables de la retinopatía diabética hasta que ya se ha producido una cantidad significativa de pérdida de la visión. Aquellos que no controlan la diabetes de manera efectiva son los más propensos a desarrollar retinopatía diabética. La hipertensión, o presión arterial alta, puede conducir a hemorragia retiniana en algunos casos debido a un estrechamiento de los vasos sanguíneos en el ojo. Esto generalmente ocurre sólo cuando la presión arterial alta no se ha tratado durante varios años. Al recibir atención médica adecuada y controlar la presión arterial alta, a menudo se puede prevenir la hemorragia retiniana, por esta causa. La mayoría de los casos de sangrado retiniano no requieren ningún tratamiento médico específico. En estos casos, el enfoque médico primario está en tratar la condición que originalmente causó el sangrado. Algunos pacientes pueden requerir una cirugía menor para la hemorragia retiniana, que normalmente se realiza de forma ambulatoria. Si hay una acumulación significativa de sangre dentro del ojo, los fluidos del ojo se pueden extraer y reemplazar con una solución salina, para mejorar la calidad visual. En otros casos, la cirugía con laser se puede realizar para sellar los vasos sanguíneos sangrantes. La cirugía con laser se puede realizar para sellar los vasos sanguíneos sanguíneos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!